Tan solo unos minutos después del simulacro de este 19 de septiembre, que conmemora los hechos ocurridos en 1985 y 2017, los altavoces se encendieron de nuevo en algunas partes de la capital para avisar a la población sobre un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Michoacán. Aunque la alerta sísmica comenzó a sonar ya que el temblor estaba creciendo de manera acelerada, varios estados reportaron al presidente Andrés Manuel López Obrador el estatus en el país. El mandatario publicó un video en el que se comunicaba vía telefónica con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, para conocer el reporte preliminar del fuerte sismo que sacudió varios estados de la República y que se sintió con intensidad en el Valle de México. El fenómeno se presentó a 64 kilómetros del municipio Cualcomán, con una profundidad de 15 kilómetros, anunció el Sismológico Nacional. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no se reportan daños en la capital del país. Cinco cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana siguen haciendo sobrevuelo, detalló. Este sismo fue percibido en otras entidades como Aguascalientes, Durango, Guadalajara y Guerrero, pero con mayor magnitud en Michoacán, Ciudad de México y el Estado de México. Entre los daños materiales se encuentra el que sufrió la parroya de Santiago Apóstol, de Cualcomán y La Huacana, en Michoacán. De acuerdo al boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, tras el sismo no se esperan variaciones del nivel del mar debido a la ubicación del epicentro. El doctor Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional, siendo las 14.46 horas del 19 de septiembre de 2022, nos reporta el sismo de 7.5, 7, 7.7 a las 13.5 horas, siendo el epicentro en Cualcomán, Michoacán.